Bienvenidos a este formato que ya hemos instaurado, a este formato de masterclasses en el cual los artistas que una hora después van a inaugurar en las salas pues nos dan su parecer, nos cuentan de qué forma han llegado hasta aquí, nos cuentan un poco sus vivencias y sus historias creativas. En este día de hoy tenemos a Juan Lugalde que nos va a contar un poco, pues bueno, cómo ha desarrollado su trabajo a lo largo de los años y cómo ha llegado hasta este punto, a estas obras públicas que hoy presentamos en la sala cero del Museo de la Universidad. La verdad es que en el año 2003 cuando creamos Tender Puentes no nos imaginábamos la potencia que iba a tener el producto que estábamos pergeñando en aquel momento. Por él han pasado grandes artistas, en aquel momento no teníamos un museo ni tan siquiera en la mente de los más aventurados estaba en que iba a existir el espacio que tenemos hoy aquí y por lo tanto teníamos que buscar otras fórmulas, otras fórmulas de exponer la colección. De esa forma, pues bueno, tuvimos la gran ayuda de Javier Manzano para exponer las primeras piezas que llegaran a la colección en la sala de zapatería del Ayuntamiento. Después logramos un gran acuerdo con el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en las salas estables, en las salas permanentes del propio museo en Barcelona, en Montjuic, pues nuestras imágenes de la colección convivían con el Románico o con Fortuño o con grandes obras que posee la colección. Para nosotros es muy importante la fórmula que hemos logrado con Juan Ugalde y es muy importante porque así como desde el 2003 trabajábamos con los autores, los autores investigaban en la colección, creaban una obra que dialogaba con la colección y años después, como ha sucedido en diversos casos, pues se exponía en el museo. En el caso de Juan, cuando le pedimos que por qué no investigaba la colección, por qué no investigaba, pues nos presentó un poceto, nos presentó un proyecto del trabajo que iba a realizar y vimos tal potencia en su trabajo que decidimos directamente hacer una gran exposición con la obra que preparaba. Juan, pues todos saben que es un chico de Bilbao que ahora reside y trabaja con una pata en el Escorial y otra en Berlín, allí en ambos sitios tiene su estudio. En el año 86, porque si no lo cuento yo, perdona Juan, yo creo que no lo vas a contar tú, en el año 86, pues tiene una feca Bullbright y Marcha a Estados Unidos. Allí crea el grupo Sturgenbank, con su mujer, con Patricia Garea, la pintora, con Mariano Lozano, con el poeta Dionisio Cañas. Y ya después de vuelta, cuando se disuelve el grupo, en el año 91, pues ya se dedica prácticamente hasta la actualidad. No entra en otro grupo, sino que trabaja directamente. Ha trabajado con las grandes galerías de este país. Trabajó en los 80 con la Galería Guades, en los 90, a finales del 98 con la Galería Soledad Lorenzo, ahora con Luisés Pérez Aldeliz. Y bueno, pues es importante el que esté hoy aquí, Juan, porque complementa perfectamente la posición de Óscar Mariné, que estuvo la semana pasada. Ambos se desarrollaron o tuvieron ese boom en ese Madrid creativo y convulso de los años 80. Óscar Mariné, evidentemente, más enfocado hacia la música y el diseño. Y Juan, pues un poco heredero, con ese padre, como muchos otros de la nueva figuración madrileña, con ese padre que fue Luis Gordillo. Y nada más, pues dar las gracias a Juan, porque cuando nos presentó el boceto, pues nos encantó, pero cuando hemos visto el resultado, pues es mucho mejor que lo que nos presentó. Bueno, espero que aunque no vean ustedes el boceto, pero que cuando vean la exposición, pues lo sientan de esa forma. Gracias, Juan. Bueno, yo casi empecé de pie, porque si no, estar aquí sentado es un poco raro. Claro, es una exposición un poco especial, en el sentido que es una exposición, no es que hagas una exposición con cuadros tuyos en el museo, sino que es un trabajo de colaboración, en el que me solicitaron, de alguna manera, ver la colección que tienen ellos de fotografía, y yo elegir algo para trabajar yo con ello. Entonces, elegí una serie de un álbum de obras públicas, dos álbumes de obras públicas, que me encajaban muy bien con mi trabajo. Y entonces ha sido, por un lado, el trabajar con ello, y luego me propusieron usar el espacio cero, que es una sala muy grande, y entonces esto, primero fue como, bueno, a ver qué hago yo aquí, porque, claro, no es lo mismo un escultor o tal, que con un espacio como ese. Entonces, hay un punto ahí, es una instalación con cuadros, ¿no? Y ha habido una colaboración directa del museo en construcción de puentes de distintas estructuras, que realmente ha sido un trabajo muy fino, digamos, con los montadores. Entonces, en primer lugar, agradecer al museo, a la dirección, a los encargados de las exposiciones, Rafael Levenfell y Valentín Ballonrat, que hoy no está aquí. También el equipo de Pachi Roldán, que ha hecho un trabajo ahí de carpintería, un poco hemos, literalmente, construido puentes y arcos y estructuras en madera, como se hacían en algunas de las fotos. Y, bueno, la idea esa de tender puentes aquí ha sido, pues eso, el ir haciendo estructuras y montar una instalación con ello, ¿no? Tengo aquí las... A ver esto cómo va. Tampoco voy a poner un poco de la exposición, que la vais a ver después. Pues, lógicamente, voy a hacer una mezcla por distintas épocas de mi trabajo y la idea es un poco explicar los ejes fundamentales. Por un lado, la fotografía, por otro lado, la idea del paisaje, el tema del humor y el tema de la pintura, ¿no? Que son un poco las bases en general de mi trabajo y, en específico, en esta exposición, ¿no? Esta es una pieza de hace un par de años, que es un políptico en el que llevaba pintado en la pared una parte importante. Este era el boceto, luego esto se pintó, esto estuvo en la galería, en la feria Estampa, con la Galería Moisés Pérez de Albeniz, y se pintó en la pared, luego la parte pintada, ¿no? Y luego fue también a una feria en Bogotá. A ver esto... Sí, esta... En mi obra, de alguna manera, la idea de tender puentes siempre está, ¿no? Aquí es un tender escaleras mecánicas, ¿no? Pero sí, el tender puentes entre realidad, fantasía, imaginación, humor, tender puentes entre blanco y negro y color, el mundo de distintas maneras, a veces el del pasado blanco y negro, el futuro color, tender puentes entre fotografía y pintura, que es un tema que a mí me interesa mucho, porque creo que se complementan bastante bien, ¿no? Y, bueno, cuando me invitaron allá, ya vine aquí a... a Pamplona y vi los fondos de la colección, claro, fue una especie de éxtasis para el artista, porque estaba acostumbrado a estar en los mercadillos, en los encantes, rebuscando entre fotos familiares, a ver si encuentro alguna que me valga, con postales mezcladas con tal... Y, claro, de repente aquí un archivo perfectamente conservado, con unas fotos de una calidad extraordinaria, y con trabajo del siglo XIX, pues, claro, era un lujo que no me podía imaginar. Y, bueno, como comenta Javier Ortiz Echago en el texto, estas imágenes, además, tenían un potencial que, al ampliar, todavía se ven más detalles y más cosas, ¿no? Ellos tenían muy claro lo que yo iba a elegir, o sea, me dijeron, ven y elige, pero ya sabían lo que yo iba a elegir, ¿no? Porque esta serie de fotos, esto me parece que es el... Tarragona, ¿no? El puerto de Tarragona que están construyendo la vida férrea. Es un tipo de foto documental en la que aparecen los personajes que han intervenido en la obra y tiene mucho que ver con fotos que yo estuve usando en los años 90 de viajes por España en los que lo que sacaba eran bloques de viviendas, obsesivamente fábricas, centrales térmicas, autopistas, también desde una forma bastante objetiva, sin buscar el encuadre, porque luego iba a pintar, y poniendo estos personajillos, en este caso son unos animalitos de postal, en otros eran gente con trajes regionales, y claro, en estas ya estaban los personajes, pero además eran los auténticos que habían hecho la obra, ¿no? Y claro, esta, por ejemplo, cuando la amplías, empiezas a ver que la mitad de la gente está encadenada, que, que, ahí va, perdón, se me ha olvidado, perdón, ahí se ve mejor, la mitad de la gente que aparece está encadenada y la otra mitad está vigilando que no se escapen, y luego están delante los que tienen el gorro alto, que son los, esto hay que bajarlo un poco, ¿no? No, no, son los arquitectos y los ingenieros que les enseñan cómo va la cosa, ¿no? Entonces, hay una relación bastante, y para mí, realmente, el trabajo, digamos, pictórico, pues ha sido relativamente fácil, ¿no? He trabajado, la verdad, que con la fotografía, pues ya echando cuentas, casi los últimos 40 años, y he trabajado de muy distintas maneras, ¿no? Estos son, partiendo de foto mía, pero, bueno, los principios eran más cogiendo fotos de periódico, revistas, sacaba muchas fotos de paisajes del National Geographic, que en ese momento era como la revista que mejores paisajes tenía, y luego había un trabajo ahí, bueno, era una época, pues sí, bastante influenciado por Gordillo, pero, bueno, que ya estaba la cosa de la fotografía y la pintura, ¿no? Ya si pasamos, esto era una foto de Lola, de Isabel II, me parece que era, en los 80, en cartulinas, seguí usando fotos retocadas, encima, debajo, de distintas maneras, pero tenía el problema ya al empezar a pintar cuadros grandes en lienzo, el cómo paso la foto, cómo la pego, como que había una problemática que no sabía muy bien cómo resolver, ¿no? Entonces, opté por pintar, aquí hacía como paisajes del rastro, pintados, que los colocaba como, después colocaba las fotos y pintaba luego con otro estilo, de alguna manera. Estas son obras de los 80, esta que va ahora, va a exponerse, pasado mañana se inaugura en Cajamurcia, es de la colección de Lico y hace una exposición sobre pintura de los años 80, Gato ZZ, que estaba en la Galería Boades en la primera exposición que hice. También ahí estaba un poco la misma idea, ¿no? No compraba a los jugadores del rastro, sino que los copiaba, porque me salían muy caros y me salían fatal, pero bueno, luego montaba ahí mi historia, ¿no? Luego ya en los 90, pues ya empecé a probar cómo pegar la foto, cómo desrevelar el baritao, pegar en húmedo, quitar arrugas, luego durabilidad, barnices, relación con la pintura y ya empiezo a sacar mucha foto, un poco de lo que contaba antes, ¿no? Este tender puentes, pues bueno, igual que en el otro hay vías férreas, aquí es el Scalectric de Santa María de la Cabeza, me parece que es, con un bloque que luego le he puesto en vez de un personaje, pues un arbolito encima, ¿no? Este cuadro estuvo en la Galería Natalí Pariente, que ha venido hoy también a la exposición en París, realmente iba sacando fotos de cosas que me impresionaban, no de cosas que me gustaban o me disgustaban, sino de cosas que me revolvían de alguna manera y era un poco la forma de ir sacando fotos y eligiéndolas, ¿no? Las que más me revolvían eran las que las ponía y vuelve a aparecer el personajillo arriba, siempre hay unas constantes ahí que también tienen cierta relación con las fotos de la exposición de ahora, ¿no? Esta es una de las primeras fotos que saqué en Berlín en el año, pues sería 94, recién caído el muro y era una chabola que alguien había construido en tierra de nadie y que nadie le reclamaba el terreno y entonces estaba ahí, yo estaba a ver si él estaba arriba, pero yo estaba a ver si aparecía, pero no, cuando vio un fotógrafo se metía para adentro y lo curioso es que la chabola sigue en pie hoy en día, fui un día y le enseñé, es un turco el que la tiene, le enseñé el cuadro, él no vive ahí sino que vive porque ahí hace mucho frío entonces vive en una casa al lado social y tiene ahí, lo ha llenado todo de árboles y de huerto y bueno, pues hay veces que las imágenes son de la historia, o sea, el paso del tiempo las va haciendo interesantes, ¿no? Esta es una colaboración en algunos casos he trabajado con otros fotógrafos, esta es una colaboración que hice con Luis Bailón, es un fotógrafo que a mí me encanta y es amigo pero claro, ahí había un poco el problema de la visión del ojo del fotógrafo y luego mi intervención, ¿no? Y me daba un poco a veces problemas y la verdad que no he, con fotógrafos digamos de foto de autor no he trabajado mucho más, ¿no? Algunas cosas pero vamos, esto en cambio es otra colaboración, otra, usando fotos de un tío abuelo mío, Alfonso Ugalde que era médico y le gustaba la fotografía, salía todos los días con la cámara a sacar fotos de San Sebastián años 50, 60 y bueno, pues murió y me dejaron negativos y estuve trabajando con ellos que también hay una relación digamos de trabajar con el pasado y el presente, ¿no? Las fotos abajo son fotos, claro, los cuadros son grandes, la foto abajo son pequeñas pero son fotos de una postal y un personaje con una escafandra, bueno, este se titulaba Pajaritos Pajarracos. Luego, a nivel de fotos de lo que decía antes de mercadillo, pues he mezclado todo tipo de cosas, fotos familiares que encuentras a veces joyas con postales, batiburrillos para adelante, para atrás, en esta, por ejemplo, pues hay una parte de postal de pintura histórica, luego hay una parte de postal de los años 50, luego hay una parte de fotografía mía, luego abajo hay un paisaje con una autopista y luego por ahí hay también unas, tengo para señalar si queréis, aquí hay unas señoras en barco, bueno, es un, es una mezcla de composiciones en una misma imagen, ¿no?, que es un tema que también siempre me ha interesado. Esta es una foto de Los Encantes, muy buena, que luego, este es un cuadro bastante, relativamente reciente que ya he metido logos y a veces metía textos, pero bueno, también un poco, a veces me planteo ya a posteriori, porque a priori pues no me planteaba nada, el por qué esa insistencia en la fotografía, a lo largo de tanto tiempo, ¿no?, de tantas maneras distintas, ¿no?, y bueno, se me ocurre que cuando empecé era la pintura, era el momento de la pintura extracta, que hay una colección extraordinaria, que hay un billar, es maravilloso, y hay tapies, era la época de, y de alguna manera por ahí yo no veía un poco el asunto, ¿no?, me interesaba la cosa como de tomar tierra con la realidad, y por otro lado, esta es una foto de prensa que encontré en un mercadillo que por detrás ponía la playa de la concha un día cualquiera de verano, ¿no?, y luego ya lo mezclé con imágenes postales en la parte de abajo, fotos mías y postales, bueno, hay un batiburrillo y de cosas, esta la verdad que estaba, cuando lo pinté, estaba así en un duro, y gané el premio L'Oreal y fue un espaldarazo así para poder estar trabajando porque la cosa no era nada fácil, ¿no?, se titula La nave de los locos, ¿no?, esta es de la, perdón, de la carretera de Andalucía que Muebles Fernández pues iba colocando sus coches, sus camiones uno encima de otro, y bueno, a mí ahí me interesaba en un momento dado también en relación con la poesía, había un un poema de Jaime Gil de Viedma en torno a cómo se hace el arte o que el poema es el juego de hacer versos, que él empieza y acaba diciendo que el juego de hacer versos que no es un juego, ¿no?, esta historia del juego es pero no es y en un momento dado me da paso a una en un momento dado al principio es un poema largo al principio habla de la juventud de cuando nos exaltamos de tal pero en un momento dado del poema dice lo que importa explicar es la vida los rasgos de su filantropía las noches de sus sábados la manera que tiene sobre todo en verano de ser un paraíso aunque de cuando en cuando se ha bueno, él ya se mete en un tema moral que a mí no me interesa nada pero esa idea de que lo que importa explicar es la vida no tu vida sino la vida en el sentido más amplio del concepto y en el misterio también de por qué vivimos así o por qué nos juntamos de estas maneras o nos o contaminamos o hacemos o en este sentido luego hay otro poema que a mí me impresionó mucho que es de Shakespeare nada menos all worlds as a stage todo el planeta como un escenario él en el poema pues va describiendo que los actores de esa obra que se realizan en este escenario que es el mundo somos los hombres y mujeres en el que estamos dice que en ese escenario hay puertas de entrada puertas de salida y que cada uno tiene varios papeles cuando eres un bebé estás ahí en una esquina del escenario llorando luego a los ocho años pues estás ahí con tus estudiando y luego según cada profesión cada uno tiene varios papeles que va ejecutando luego ya el papel de la vejez entonces esta idea también me parece muy sugestiva evidentemente evidentemente para el pintor más que un stage un escenario el paisaje es el que sería un escenario en el que suceden cosas por un lado el paisaje digamos natural en que hay estaciones cambios erosiones inundaciones a veces y luego el paisaje que vamos generando los humanos ¿no? con que se va que se va se va disparatando cada vez más y este es un cuadro pues este estuvo en Soledad yo creo en 2006 o 2005 por ahí y hay otra frase en la idea esta del paisaje como escenario en el que suceden cosas hay otra frase también de Shakespeare que dice que claro que lloramos al nacer porque venimos hasta inmenso escenario de mentes ¿no? a veces realmente el escenario de mentes es es tremendo ¿no? y estos estos cuadros esto es una foto es un detalle de alguno de los cuadros me quería centrar un poco en la foto estos cuadros efectivamente son escenarios perfectos son escenarios en los que ha sucedido algo se ha generado una obra pública se ha cambiado el 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 paisaje de alguna manera y además están los actores que han estado y además posando para estas fotos necesitaban poses desde varios minutos tenían que estar todos inmóviles ahí también se vuelve a ver la familia del ingeniero los trabajadores uno que está sentado ahí encima del encima del del pollete y y es impresionante luego esta 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 planicie desértica ¿no? esto era el 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 acueducto de Amaniel y este paisaje que vemos aquí ahora es el centro de Madrid ¿no? esto es esto está al lado de cuatro caminos esta es la avenida de Pablo Iglesias la que la que pasa por delante sería la avenida de Pablo Iglesias ¿cómo ha cambiado ese paisaje? es es un hecho y como era de de desolación de la nada aquí se traía agua del 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 río Lozoya a Madrid de alguna manera porque se habían quedado sin agua al crecer un poco la población no había manera de abastecer y fue una gran obra de ingeniería de ese momento ¿no? es un poco también un comienzo de la transformación del paisaje ¿no? en esta otra que he cogido un poco porque es el el escorial que es donde vivo pues vivo aquí un poco más acá de donde se sacó la foto más o menos aquí claro también vemos el el lo que es el monte Avantos el motor eso está pelado completamente estas fotos eran de 1850 esto luego hubo una repoblación forestal a finales del 19 estaba todo verde luego claro todo este primer plano verde en cambio se convirtió en urbanización escasas que subieron también por la montaña ¿no? luego hubo un incendio en el 2000 más o menos que se quemó la mitad la mitad de la foto para allá se volvió al pedregal ¿no? aquí se estaba hablando de lo que estaban era el que había llegado el ferrocarril y era el apeadero ¿no? aquí luego se construyó una estación y luego esta estación se hizo ahora subterránea entonces es interesante el paso del tiempo en estas fotos yo claro yo luego voy añadiendo cosas y tal de otra con otro pero luego también en el paisaje nos cambian más profundos ¿no? este año por ejemplo pues la la floración de San Juan de las lilas se ha adelantado un mes las moras también ya no nieva en fin hay una serie de cosas que la transformación del paisaje tiene mucho que ver y tiene con esas obras públicas cuando se han empezado a disparatar en el en el en el asunto ¿no? esto no sé qué ha pasado bueno sí esta es una foto de las nuevas los paisajes digamos de central térmica que estamos que evidentemente van a hacer cambiar el el paisaje el escenario ese de Shakespeare completamente seguramente en muy poco tiempo ¿no? luego aquí retomo un poco los 80 este era un cuadro que se titulaba noticias con termómetro en el cambio del paisaje en nuestra percepción del paisaje ¿no? siempre en el paisaje hay un observador y el paisaje como observado ¿no? el cambio que supone que en vez de la fuga que fugaba en el horizonte empiece a fugar en estas pantallitas que todos tenemos en la mano todo el día y que de repente nos estén conectando realidades completamente distintas y generando nuevos espacios en los que nuestra mente circula ¿no? con las redes sociales con todo este tipo de mezclas de publicidades de veraneos de realidades laborales toda esta mezcla de historias en la que vivimos ¿no? y este ya es un cuadro es un desguace entomelloso me hace gracia también porque en la exposición hay unos cuantos faros este podía ser un faro del 20 ¿no? le puse un arbolito encima del coche el tío ponía el coche ahí arriba para que la gente viera de lejos que hay un desguace y ahí quería ya un poco conectar con el tema del humor que es otro de las cosas que de alguna manera he ido siempre llevando conmigo de muy distintas maneras ¿no? aquí vuelvo a la playa de la concha de otra manera con una foto ya hecha por mí con otro esquema de humor esta es una foto de la foto es una foto de mi primer estudio antes de la era para la exposición de la galería Boades hice una serie que me sacó las fotos del fotógrafo Luis Pérez Mínguez y luego yo retoqué encima yo creo que también me toqué un poco la corbata la idea era presentarla como foto para la invitación luego se eligió otra pero bueno está bien porque aparece ahí yo voy a tener pues 24 años más o menos y esto me voy un poco para atrás estos son mis profesores de matemáticas física literatura y bueno fue una especie de obsesión en los últimos años de bachillerato el hacer caricaturas y tratando el humor de otra manera y bueno me causó algunos problemas con los profesores que se veían muy reconocidos lo cual por otro lado también era un éxito esta es de la época ya del grupo Struhenbank que era una ilustración ahí cogíamos directamente imágenes de la Rueda del Percebe de Ibáñez y las transformábamos mínimamente esto es un proyecto para hacer en la calle de poner una bola del mundo en este sitio de palmeras y arriba pues un caballo con unos personajes con traje regional encima del edificio es un edificio de la Barceloneta que está lleno de esculturas y se me ocurrió esta intervención pública este es mi hijo cuando tenía 10 o 12 años muy pocas veces pongo cosas personales pero bueno también tampoco es una parte más normalmente rara pero bueno aquí está y también el tema del buceo dentro de dentro de la bañera y aquí entro ya un poco más en el otro en el último tema que sería el tema de la pintura y la fotografía la obsesión digamos por siempre pintar más que no dar puntadas sin hilo yo no doy fotos sin brochazo de alguna manera la pintura siempre me parece algo muy que tiene para mí tiene una importancia capital ¿no? porque perdón se me seca la boca y a veces aunque sea mínimamente claro la pintura es algo que en las últimas décadas pues ha estado desapareciendo muriendo renaciendo esta es una maternidad de la pintura en los años 80 que era maternidad con flan en la pintura ¿por qué me interesa? pues evidentemente ahí está el tema del brochazo el tema del tacto el tema de la vibración el tema de la pulsión el tema de la lectura del cuadro ¿no? hay releyendo un poco un libro de Fernando Stobel que es un cuaderno de apuntes en el que es un recopilatorio de citas de arte me encontré con una cita que ya había subrayado hace muchos años yo creo que en los 80 a lo mejor y era de un chino de 1300 que me impresionó por la fecha ¿no? más que y que dice lo que yo llamo pintura no es más no es más que un jugueteo con el pincel ¿no? la idea del jugueteo otra vez y la idea del jugueteo con el pincel creo que es algo que a mí me atrae mucho la presión del pincel el contar cosas a través del pincel ¿no? por otro lado el arte chino también me interesa mucho me impresiona la idea de que para el arte chino la pintura es una puerta al paisaje interior ¿no? que ellos lo ven a su manera pero bueno yo de repente me lo planteo en occidente como en relación entre pintura y paisaje interior este es un cuadro muy chino o japonés era se titulaba las invasiones bárbaras y esto del paisaje interior evidentemente yo a veces sí he experimentado cuando pintas que como si la pintura saliera del estómago hay un punto ahí visceral que de repente te sientes como que sale de dentro algo que no entiendes mucho y que salen cosas muy raras y que a veces dices bueno voy a respetarlas por si acaso evidentemente hay un punto ahí en la pincelada en la presión que yo creo que pasa un poco como en la grafía cuando hay un juicio y mandan que venga un grafólogo a ver si el reo miente o no miente yo creo que en la pintura llevamos una cantidad de tiempo viendo pintura leyendo pintura leyendo pinceladas leyendo entre líneas o leyendo entre pinceladas lo que pasa y eso en el mundo digital desaparece el tacto de la pintura es algo que a mí me interesa mantener porque tiene ese punto táctil misterioso extraño que no sabes a donde a veces lo que sale te quedas te quedas como asombrado pero dices funciona no funciona hay una cosa irracional que muchas veces pues se mezcla muy bien con con la con la fotografía ¿no? este era el niño haciendo Don Tancredo encestado que justo estaba en Bilbao y me dijeron que había habido un escape encestado y me fui con la cámara y apareció esta niña que se puso a posar así de forma natural con la fábrica detrás donde había habido el escape que había dejado medio intoxicado a medio pueblo ¿no? bueno sí un poco la idea de la foto la imagen exterior como llevarla a otra cosa que no es real pero que puede estar en la mente o puede estar en el inconsciente o puede estar en nuestro interior ¿no? luego en esta en esta exposición he utilizado tiene una parte que es muy instalativa ¿no? yo en los últimos años había estado usando textos en los cuadros incorporando con serigrafía frases o poemas para esta he utilizado unos poemas o fragmentos de Leopoldo María Panero de su primer libro que se titula Sinacio Carnaby Street que es un libro que leí hace muchos años me impresionó muchísimo y ahora pues cuando estaba trabajando en esta exposición releí él murió y recuperé el libro que lo había perdido en las reediciones que se han hecho y realmente me parecía que encajaba mucho en todo esto del paisaje de la actuación en el paisaje del paisaje interior del humor y de todo esto ¿no? entonces bueno son frases que luego están por las paredes y también un poco quería mostrar algunas instalaciones que he hecho últimamente trabajo más las exposiciones como un espacio en el que plantear una instalación con cuadros ¿no? esto era para la última exposición que hice de la galería Moisés Pérez de Albeniz pinté toda la galería con carboncillo como si fueran olas energías moviéndose entre los cuadros esto no es en la galería esto es una prueba que hice en mi estudio a ver cómo quedaba antes de meterme destrozarle la galería a nivel paredes que luego costó pintarlas de nuevo bastante y sí era un poco la idea de instalación en la que hay cuadros esta es otra del año pasado para una exposición de Virginia Torrente en el Ayuntamiento de Madrid en Centro Centro que era una exposición que se titulaba Casa Estudio Calle Barrio y en la que lo que presentaba eran más en cartulina pero eran proyectos imposibles en torno a mi estudio y había una estructura pues mucho más simple y mucho más pero que guarda cierta relación con la exposición que se inaugura hoy ¿no? y esta es una exposición que organicé como comisario invité a mucha gente a participar y era una exposición de proyectos también posibles o imposibles para cambiar el Escorial San Lorenzo y el Escorial que son dos pueblos y que también el montaje fue sin poner nada en las paredes y más todo más en el centro de la sala ¿no? y finalmente quería acabar este recorrido con este cuadro de principios de los 80 y con un haiku de panero ¿no? el haiku que es la mínima expresión del poema ¿no? y bueno que me hace gracia la relación ¿no? el haiku dice un lago ha nacido en mi cráneo flotan los peces ¿no? simplemente y bueno pues si queréis hacer alguna pregunta ¿por qué la preponderancia crees en tu obra? ya sé que también porque te gustan esas fotografías antiguas encontradas en el rastro etcétera pero si vemos en la balanza hay mucho más blanco y negro que imágenes en color ¿por qué compiten más con luego tu tratamiento pictórico? ¿por qué te desvirtúa? no sé he hecho bastantes pruebas he hecho bastantes pruebas con foto en color a veces periódicamente hago pruebas con foto en color pero realmente con la pintura me funciona mucho mejor el blanco y negro porque crea un un choque más importante ¿no? y te permite que el color salga más y a mí aparte la foto en blanco y negro se me ha gustado muchísimo entonces bueno pues aunque de vez en cuando he probado y a veces he hecho algunas cosas el 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 blanco y negro pues me y ahora en el mundo de los ploters he vuelto un poco a la foto analógica disparo en digital y lo paso a analógico que es lo contrario que es lo que hace todo el mundo ¿no? entonces claro el 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 revelar yo los negros la foto me permite pues ponerlas claras que aparezcan defectos que de repente se encienda la luz y salga una mancha negra que todas esas cosas a mí me interesan y si vas a un ploter pues sale como sale no no puedes puedes hacer cosas en photoshop puedes pero no pero no te sale la casualidad la textura y luego claro la la foto varitada el papel varitado la calidad de fotográfica me parece que es impresionante y que no se ha llegado así vamos la foto digital está muy bien y tiene una calidad espectacular pero el revelado ese tiene también un entonces ahí desde luego en el blanco y negro siempre me he sentido muy a gusto vamos si 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 bueno la verdad es que puse puse el lavabo de mi casa de colorines y entonces me sobraron baldosines y entonces empecé a ponerlos en los cuadros y funcionaban como color puro y con una potencia que me que me y los empecé a usar ¿no? y si evidentemente el cuadrado geométrico tiene algo que ver con la geometría tiene algo que ver con pero bueno todo se mezcla de alguna manera ¿no? ahora que no nos oye nadie Juan estás por cerrada crees las serie obras públicas o piensas que bueno ya veremos a ver igual se puede hacer alguna cosa más ¿no? han sido bueno son 27 piezas y bueno se podría hacer alguna cosa más sí sí o alguna trabajarla de otra manera o bueno se puede la verdad que ha sido ha sido un gustado porque las fotos son maravillosas y claro el el luego las fotos originales son de este tamaño de repente cuando las amplías mucho aparecen cosas que no ves a simple vista en la foto original entonces claro eso es una cosa que dices madre mía que maravilla ¿no? y tiene una calidad la ampliación el tal que claro ves ves realmente cosas que 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 es una sorpresa del que que te viene de mil ochocientos sorpresas de mil ochocientos cincuenta ¿no? con las que encima trabajar ¿no? entonces claro es una maravilla para para mí ha sido todo facilísimo me salía todo solo y no he tenido que pensar mucho ha sido un placer de 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 trabajo ¿no? hay otras veces que la foto se te complica o que el yo no sé o o hay no encuentras lo que buscas aquí era vamos claro un poco con el paralelismo con lo que yo había estado trabajando toda la vida pues era exactamente pero con otro con otro en otra dimensión que no tenía por otro lado nada que ver ¿no? que yo creo que también es lo interesante de la exposición ¿no? no es lo único que no he hecho he hecho muchas cosas de vídeo he hecho cosas de de he trabajado con serigrafía con todo tipo técnicas pero en escultura muy raramente he hecho alguna cosita vamos ahora hice unas cosas con vidrio que me cargaron bueno pero vamos alguna instalación en instalaciones he puesto alguna cosa hice un submarino pero era dentro dentro de instalaciones que a la vez suelen llevar cuadros o fotos o fotos pintadas más en ese a veces he pensado digo bueno pero luego pues no hay una cosa ahí con la pintura que me tiene atrapado aunque también se puede pintar la 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 escultura ¿no? pero pues nada nos vamos a ver la expo ¿no? muchísimas gracias un aplauso aplausos aplausos